Buenos días, Grace. Buenas tardes, Grace. Buenas tardes. Quiero presentarles al traductor de este día, Jorge Mendiola. Aparte de traducir muy bien, es un buen mexicano. Y con un gran corazón. Es bueno estar juntos. Dios ama la comunión. Usted hoy no vino a la iglesia. Usted está con la iglesia. Porque juntos somos la gran iglesia del Señor. Estoy muy entusiasmado en esta mañana para compartir lo que hace tiempo el Señor viene inspirando. Pero antes agradecer también a Grace, al Pastor Rob, por este privilegio de compartir la palabra en esta mañana. Tengo un par de preguntas para iniciar. La primera pregunta es, ¿realmente usted está deseando más de la presencia del Señor? La primera pregunta es, ¿está con deseos? Bueno, esta palabra entonces para nosotros como iglesia. Otra de las preguntas que quiero hacerles es, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Cuál es la iglesia para ti? Pero también me pregunto, ¿el concepto que usted tiene de iglesia? ¿Será el concepto que realmente Dios tiene de la iglesia? Porque si nuestro concepto de iglesia no concuerda con el concepto de Dios, es peligroso. Si la iglesia no representa el propósito de Dios para la cual fue creada, ha perdido su razón de ser. Si la iglesia no representa el propósito que Dios tiene de nosotros, no tenemos un propósito para ser. Y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Un lugar para su presencia. Un lugar para su presencia. El Espíritu Santo está deseando habitar en un lugar apropiado. Dios es amor, no es que tiene amor. Por eso este Dios de amor es relacional. La esencia de Dios es plural. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Con el propósito de establecer una relación. Porque Dios siempre quiere habitar en el lugar apropiado. Veo en el Antiguo Testamento que Dios está buscando dónde estar. ¿Con quién estar también? Por eso la Biblia dice que aquellos primeros moradores de la tierra disfrutaban una relación directa con Dios. Pero usted sabe lo que pasó con estos dos personajes. No cuidaron la presencia de Dios. Por eso empieza un sistema de rituales con la intención de redimir de restituir una relación a nivel simbólico porque ya desde ese momento el Padre estaba pensando en la solución perfecta que se iba a llamar Cristo Jesús. Y es ahí donde se establecen algunas formas para acercarse a Dios. La persona tenía en principio que construir un altar de piedra. Tenía que sacrificar un cordero. Traer ofrendas. Luego el tema se puso un poco más organizado porque Dios establece un templo portátil llamado santuario. La idea era que haya un lugar específico para que toda la comunidad se acerque a Dios. luego se establece un templo. El rey David que amaba a Dios tenía la intención de construir el mejor lugar para la presencia de Dios. pero el privilegio fue para su hijo. Y así Salomón levanta ese templo maravilloso un templo que a Dios le agrada un lugar específico donde Dios se iba a manifestar pero la gente se tenía que acercar. Ahora cuando había un templo Dios habitaba literalmente en ese lugar. Pero esto establecía una relación impersonal porque la persona necesitaba un intermediario llamado sacerdote. porque la gente necesitaba un mediador o un prio era complicado. Había lavamientos sacrificios y había un ambiente de cierto temor porque si la persona se acercaba y no tenía la condición correcta su vida corría peligro. era un ambiente de temor porque era en el ámbito de la justicia de Dios. Pero Dios aseguraba que aquel que le busque de corazón en ese lugar lo iba a encontrar. Tengo una buena noticia para decirle. Cada vez que usted desea más de Dios y se propone buscar la presencia de Dios. Dios quiere llenar absolutamente de su presencia toda su vida. Dios nos llamó a estar llenos de Él. A vivir en el poder del Espíritu Santo. A tener una manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida. y sabe que estaba pensando en este templo que Dios habitaba. Y el Señor puso en mi corazón unos pasajes del profeta Ezequiel. En mi país normalmente en Argentina tenemos una costumbre. Probablemente sea en todos nuestros países. a veces nos encontramos dos personas y decimos tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Le pasa a ustedes también? Cuando uno le dice eso a su esposa se meten problemas. Ella quiere saber todo ya. y sabe que encuentro la primera noticia que nos da Ezequiel que es muy buena. Estoy aquí en Ezequiel capítulo 10 y él tiene una revelación de ese templo. Y en el verso 4 nos dice literalmente entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la puerta y la casa fue llena de esa nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. ¿Usted se imagina esa visión gloriosa de que el lugar se llena absolutamente de la presencia de Dios? Es más en algunos capítulos hacia adelante Dios dice este es mi trono este es mi lugar el lugar donde estoy pisando con mis pies y donde habitaré entre mi pueblo para siempre y usted dice yo quiero ir a ese lugar esa debería ser la imagen de nuestra vida y de nuestra congregación llenos a full con la gloria de Dios pero Ezequiel me está dando una mala noticia que así como Dios está en un lugar donde se le ama se le busca y se le sigue la presencia de Dios es condicional al hambre a la sed que nosotros podamos tener de la presencia del Señor y sabe que comienza un movimiento Ezequiel empieza a ver que esa nube que llenaba la casa se comienza a mover y ahí en Ezequiel 10 verso 18 dice entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los seres angelicales y la gloria de Dios estaba por encima de ellos ya no estaba siendo una habitación el Espíritu se estaba moviendo esa nube se estaba retirando de ese lugar destinado para su presencia y Ezequiel nos muestra cuatro factores influyentes que en aquel tiempo hicieron que la gloria de Dios salga de ese lugar y que la casa finalmente quede vacía una casa vacía una vida vacía una iglesia vacía de Dios es la peor miseria que podemos tener en la vida se acuerda cuando iban a orar Pedro y Juan ellos dijeron míranos le dijeron al paralítico no tenemos nada a qué se refería a cosas a edificios a cosas que a veces nosotros valoramos pero una cosa sí tenemos dijeron y era la presencia de Dios en su corazón ellos pudieron ministrar la necesidad no por lo que tenían en sí sino lo que había en su corazón la riqueza verdadera de una iglesia es cuánta capacidad del Espíritu Santo Dios tiene para obrar poderosamente en las personas cuántos desean que nuestra iglesia sea ese modelo debemos abrazar y amar la presencia de Dios en la mala noticia de Ezequiel él dice que algunas malas influencias fueron las que afectaron el templo entristecieron la presencia de Dios si usted me sigue en Ezequiel capítulo 11 2 encuentro la primera razón él le llama los hombres de la ciudad leamos juntos Ezequiel 11 2 y me dijo hijo del hombre estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo entre los cuales están unos nombres raros jazanías y pelatías hijo de benaía que es importante recordar los nombres and he said to me son men these are the men who divine iniquity and give wicked counsel in the city among whom are names weird names jazanía palataya and benaía difficult very difficult decía teves no le ponga ese nombre a los hijos hardly don't call your kids that who are the men of the city are the people that work in the world system that come from the enemy and they want to influence people God's people those are the influences that maybe in the social networks every artist every artist movies everything that brings that style a lifestyle and God's people the people from the temple they allowed the men of the city to influence them I want to tell you more than ever today the church has been attacked by that influence but the Lord is looking at the house his house as a place for his presence how are young people are going through so many things because of these influences and you have fear of sending your children to school to school so much so that we are fearful to send our kids to school to college so in this country even though our kids can be adults we still call them children sometimes I feel like we can overprotect and if they can stay living at home with us it's better but they are being influenced by this influence of the world but I have good news God's word is going to prevail when you see it in your heart you know what happened to these people with those rare names as Ezekiel was prophesying Pelatías and Benahías Pelatías and Benahías murieron because after early after everything that God does not put his name to fall God said they didn't obey my word but according to the customs of the nations they taught the people the first influence the first influence the first influence the men of the city the second influence the second influence dice, hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanas, los hombres de tu parentesco, y toda tu casa, toda ella, es de aquellos a quienes dijeron, aléjense de Jehová. Ezekiel 11, 15. Son of man, your brothers, your relatives, your fellow exiles, and the whole house of Israel, all of them are those about whom the inhabitants of Jerusalem have said, they are far from the Lord. La gente de casa debería ser la gente que más nos ama y nos apoya en la fe. Pero Jesús ya lo dijo, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quizá en su familia, es el primer filtro donde usted tiene una resistencia a la búsqueda de la presencia de Dios. Ya no tenemos temas para conversar. No podemos conversar en casa y la familia de política porque terminamos discutiendo. Tampoco podemos hablar de estilos de vida. Ya con nuestros amigos nos sentimos muchas veces incómodos. porque sentimos una presión social y un choque espiritual sobre todo de muchas personas aún de nuestra familia que conocieron al Señor y hoy están apartados. Así que si usted tiene resistencia en su familia no se sorprenda. Los terceros que fueron influencias para que la presencia de Dios se retire esto es más de nosotros de la congregación. son los rebeldes de la casa. Yo sé que suena fuerte todo esto. Pero Ezequiel dice capítulo 12.2 tú habitas en medio de casa rebelde los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Dios habita cuando hay unidad. Pero también debemos aprender a honrarnos según la gracia y la autoridad espiritual que el Señor ha otorgado en sus llamamientos. Muchas veces los rebeldes de la casa hacen que estén juntos corporativamente. Pero Dios está incómodo porque no hay comunión. Muchas personas no se sujetan al Señor pero muchas veces tampoco a los líderes que el Señor ha establecido. Muchas personas no subvenen al Señor pero también no subvenen a las personas que Dios ha establecido como líderes. Pueden ser las personas que hacen cosas para Dios pero en su propio nombre y que no promueven un espíritu de unidad. Y sabe lo que hizo el Señor en aquella época. El Señor dijo yo a ellos los voy a dispersar por la tierra. Gente que no conectan con la comunión con la comunión de la casa viven deambulando de un lugar al otro y nunca terminan creciendo. Me asusta verlos un poco serios pero estos temas a mí también me ponen serio. Pero terminamos la mala noticia que aquellos que son mala influencia para la presencia de Dios según Ezequiel 13 son los que profetizan desde su propio corazón. Tenemos que tener cuidado qué palabra estamos escuchando, qué doctrina quiere influenciarnos porque tarde o temprano lo que no respalda a Dios se puede caer de nuestra vida. El cielo y la tierra pasarán pero nunca pasará su palabra. ¿Cuántos dicen amen a eso? ¡Qué bueno! ¿Sabe que por estas causas Dios muchas veces retira su presencia? Es más si usted sigue leyendo en su casa va a encontrar que esa nube la gloria de Dios sale del templo y se deposita en los montes donde estaban los enemigos cuando Dios retira su favor y su bendición sobre nuestras vidas estamos expuestos a los enemigos todo el pueblo de Israel toda la tribu de Judá todos los que eran dueños del templo finalmente fueron cautivos de estos enemigos ¿sabe que a veces pienso a nosotros los que amamos la iglesia y servir en la iglesia muchas veces nos hemos preocupado de tantas cosas de agendas de organización de tantas cosas que nos hacen bien pero más de una vez nos hemos olvidado de cuánto de Dios está manifestando en la iglesia del Señor algún pastor dijo alguna vez hay en muchos lugares donde Dios si se retira la gente nunca se daría cuenta porque Dios es mucho más que lo que hacemos lo que hacemos debe representar un hambre y una sed por la presencia de Dios y yo quiero ya ir a la última parte de este mensaje fíjense que en medio de esas noticias terribles aflora como una flor en el desierto una palabra maravillosa y yo quiero decirle que Dios todavía se quiere manifestar en tu casa tu familia y en la iglesia Ezequiel 11 19 lea conmigo esta escritura les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos para que anden en mi palabra guarden mi palabra la cumplan y que me sean por pueblo y yo a ellos les sea por Dios Dios se dio cuenta que el plan original no estaba funcionando con Adán y Eva que los sacrificios eran imperfectos que un templo no aseguraba su presencia pero él estaba mirando un lugar personal poderoso que es el corazón de las personas el Señor dice pondré un espíritu nuevo el Señor te dice en esta mañana pondré mi espíritu en tu vida no solamente para asegurarte que vayas al cielo sino para que vivas lleno de la presencia del Señor el Señor no habita en templos hechos de manos humanas decía Pedro ni es honrado por las manos de los hombres sabe que el espíritu de Dios se manifiesta en Jesús Jesús divide la historia desde el Nuevo desde el Viejo Testamento ahora entramos al Nuevo Testamento y Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer las obras poderosas del Padre pero él dijo yo me tengo que ir yo ya he cumplido mi misión y de esta manera Dios tiene la maravillosa idea de pensar en su presencia de pensar en una iglesia ya no son cosas materiales sino el corazón de hombres y mujeres que le reconocen como dueño y señor de sus vidas la iglesia ha sido llamada para que juntos manifestemos el reino de Dios cuidemos la presencia de Dios la única esperanza que tiene nuestra comunidad se llama la iglesia y le dije que la iglesia es el que tiene al lado suyo sabe que Estados Unidos a este país le estamos tan agradecidos hubo históricamente movimientos misioneros que dejaron estas tierras preciosas yo viviendo acá le pongo más precio al sacrificio que ellos hicieron dejaron dejaron esta holy land para ir a sembrar el evangelio en todo el mundo mi país ha sido evangelizado por ustedes y cuantos otros inmigrantes pero usted sabe que este país necesita volver a Dios hay un deterioro integral y dígame a dónde esta gente puede ir a buscar una respuesta si como iglesia no tenemos la presencia de Dios probablemente tenemos poco para ofrecer en este cambio pero yo creo que esta imagen que tenemos hoy es una imagen del revival del avivamiento que Dios está trayendo a este lugar y le voy a asegurar algo lo va a hacer con ustedes y conmigo también ¿cuántos lo creen? ¿lo está creyendo? simplemente quiero mencionar cuatro características que definen a una iglesia que ama la presencia de Dios la primera característica es no solamente que hay una unidad sino un deseo de ser llenos del Espíritu Santo la primera iglesia dice que estaban juntos y unánimes en la iglesia todos hacemos cosas y disfrutamos estar juntos pero la comunión de ellos no era solo para entretener y compartir sino para buscar juntos la presencia del Espíritu Santo y dice la palabra que todos los que estaban estar es importante buscar a Dios es importante si estamos juntos y buscamos la presencia de Dios dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo todo lo que hagamos como iglesia que represente buscar más de la presencia de Dios y de llevar la presencia de Dios al que necesita la segunda característica de una iglesia que ama la presencia de Dios es que la gente ama estar tiempos juntos a veces veo que estamos tan apurados y yo hago una pregunta ¿qué es lo que realmente disfruta en la vida? estoy convencido que no importa el país la cultura en definitiva la vida es pasar buenos tiempos juntos y la iglesia tiene que servir para eso ellos compartían en el templo compartían en la casa lo primero que le dijeron a Jesús ¿quién eres? ¿dónde vives? ¿y qué le dijo Jesús? vengan y vean Jesús le estaban diciendo yo quiero compartir mi vida con ustedes la cena del Señor si bien lo hacemos formalmente no es un rito individual sino la intención de Jesús de celebrar el estar juntos la tercera característica de una iglesia que ama la presencia de Dios es que a pesar de estar juntos el equipo la comunión no debe esconder nuestra individualidad negate Dios ama la comunión pero usted también tiene que tomar protagonismo en la obra del Señor hay en Hechos está hablando de una iglesia compacta pero el Espíritu Santo trabajando en las personas y de pronto Pedro se pone en pie alza la voz y les habló el equipo no anula la individualidad usted no puede depender del don de pocas personas a todos nosotros el Señor nos dio dones capacidades para perfeccionar la obra de Dios usted tiene que involucrarse según el don que ha recibido para servir a los demás una persona llena de Dios no se queda con Dios en su vida sino que lo que Dios nos da se derrama no solamente nos llena sino que llena los lugares donde el Señor nos tiene a nosotros cuantos están felices de escuchar esta palabra una iglesia encendida es una iglesia que no solamente tiene vida sino que inevitablemente va a crecer porque la última característica de esta iglesia es que la iglesia llena de Dios cumple la misión cumple el propósito por el cual Dios la estableció tiene un objetivo claro que es presencia de Dios y personas para alcanzar la iglesia no solamente es un lugar para estar es un lugar para enviar y yo quiero terminar con esta característica y quiero honrar el corazón del pastor de esta casa y quiero honrar aquellos que tuvieron la voluntad de abrir su casa para una iglesia multicultural y bilingüe porque encuentro porque encuentro que la primera iglesia llena del Espíritu Santo tenía una pluralidad cultural en ese día de proclamación el evangelio llegó poderosamente a judíos los leo todo varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo todas las naciones cada uno oía hablar en su propia lengua partos medos elamita los que habitaban en mesopotamia judea en capadocia en el ponto en asia en frigia panfilia egipto todas las regiones de áfrica más allá de sirenes romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios increíble toda esa gente en ese lugar then how is it that each of us hears them in our native language parthians medos elamites residents of mesopotamia judea capadocia portos asia frisia pamphlia egypt and the parts of libya near sirene visitors from rome both dues and compers to judaism cretans estoy seguro que los hispanos estaban ahí también y seguramente estaban comiendo la iglesia de jesús la forma gente diferente también a nosotros tenemos que mirar a todos los que son de cristo como hermanos somos hijos del mismo padre a todas las personas con la multiculturalidad que ustedes tienen como un campo misionero al lado de su casa para llegar a las naciones y debe acostumbrarse a mirar la iglesia del señor como la iglesia que será en la eternidad todo empezó con una pareja que no cultivó la presencia de dios pero la historia va a terminar con una gran comunidad que no solamente valoró la presencia de dios hizo la obra de dios y que fue fiel al señor después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones tribus pueblos lenguas de pie delante del trono delante del cordero con vestiduras blancas y con palmas en la mano esta es la iglesia donde dios quiere estar este es el lugar donde dios nunca se quiere ir mi última pregunta es ¿quieres ser parte de esta iglesia? ¿por qué no se pone de pie? yo quiero tener una palabra de oración con usted y entender cómo es la iglesia que dios pensó consagrarte al señor con todo tu corazón para que el espíritu santo llene su vida y que esta iglesia sea una iglesia rica por la presencia de dios señor hemos recibido una palabra de desafío y aquí estamos agradecidos por la obra que tú has hecho en cada una de nuestras vidas pero señor el evangelio es un caminar un disfrutar tu presencia señor señor te pedimos perdón como familias como personas e iglesia porque muchas veces hemos cedido ante las influencias y quizá no nos dimos cuenta de cómo estaba tu espíritu en nosotros hoy tenemos una gran oportunidad aquí estamos señor te pedimos que nos llenes de tu espíritu santo que renueve nuestras vidas y que podamos entender que el espíritu santo nos da el poder la autoridad y el respaldo de dios para hacer una misión señor tu palabra dice que el mundo está bajo el poder del maligno pero que en la cruz del calvario tu tomaste toda autoridad todo lo pusiste debajo de los pies de jesús y lo diste por cabeza a la iglesia por eso declaro señor que la iglesia en este tiempo es una iglesia que traerá renovación para que la iglesia comience a elevarse para que sea una luz encendida en medio de la oscuridad y que señor sea una iglesia de puertas abiertas porque la gente identifica que dios está en este lugar cuantos dicen amén conmigo vamos a buscarlo vamos a cuidarlo vamos a las puertas de algo grande que dios va a ser en medio en medio dios les bendiga gracias 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 Dios te bendiga.